podrían imaginar. Como se darán cuenta, estos votos son exactamente idénticos. Esto es simplemente porque los dos tienen una responsabilidad, pero más importante, una oportunidad para hacer su matrimonio una vida exitosa y por vida. Así que Daniel, tengo que preguntar primero, ¿toma usted a Ana a ser su amado esposo? ¿Prometes amarla, consolarla y servir a ella, honrarla y mantenerte a ella en la enfermedad y en la salud y renunciar a todas las damas te conservarás solo para ella, hoy hasta que la muerte los separe? Sí. Muy bien. Ana, toma usted a Daniel a ser su amado esposa. Prometes amarlo, consolarlo y servir a él, honrarlo y mantenerte a él en la enfermedad y en la salud y renunciar a todos los caballeros te conservarás solo para él, hoy hasta que la muerte los separe? Sí, sí. Muy bien. Ahora Daniel, mírala a los ojos y repite después de mí. Yo, Daniel, tomo a Ana a ser mi amada esposa, apreciarte y cuidarte, a confiar en ti y respetarte, a perdonarte y ser perdonado por ti, hoy hasta que la muerte los separe. Muy bien. Yo, Ana, tomo a Daniel a ser mi amado esposo, apreciarte y cuidarte. Apreciarte y cuidarte. A confiar en ti y respetarte. A confiar en ti y respetarte. A perdonarte y ser perdonada por ti. A perdonarte y ser perdonada por ti. Hoy hasta que la muerte los separe. Hoy hasta que la muerte los separe. Muy bien. Ahora ustedes dos tienen algo que decirse uno al otro. Daniel, ¿quiere decir primero? Sí. Estoy muy agradecido. Muy feliz, Ana, porque te encontré en mi camino. Me has cambiado mucho. Me has hecho otra persona. Me has hecho un mejor hombre. Y he aprendido tanto de ti. Tanto me has enseñado de querer más, amar más. Estoy muy feliz. Gracias. Dios no se equivoca. Eres el hombre que tenía en mi camino para amarte y respetarte todos los días de mi vida. Te amo. Mil gracias a todos. Y nos tengo dado un momento a usted. Los anillos que están presentados antes de ustedes hoy tienen un gran y maravilloso símbolo. Están hechos de un precioso metal que es el símbolo de su amor. También es un círculo infinito. Un círculo intacto. Un símbolo del amor para siempre que están prometiendo hoy aquí. Y lo mejor de todo son regalos que se dan uno al otro en su día de bodas. Y recordatorios todos los días del amor y promesas que están haciendo hoy aquí. Daniel, ponle el anillo en su mano izquierda y repite después de mí. Este anillo es un símbolo. Este anillo es un símbolo. De mis promesas a ti. De mis promesas a ti. Es una foto de mi amor por ti. Es una foto de mi amor por ti. Te lo doy hoy para que lo lleves para siempre. Voy para que yo lo lleves para siempre. Muy bien. Adana, ponle su mano izquierda y repite después de mí. Acepto tu anillo de alegría. Acepto tu anillo de alegría. Y te presento este anillo. Y te presento este anillo. Estoy ansiosa por comenzar esta vida. Estoy ansiosa por comenzar esta vida. Que vamos a compartir juntos. Que vamos a compartir juntos. Muy bien. Por cuanto tú, Ana y Daniela, han consentido en el santo estado del matrimonio. E intercambiaron anillos representando su amor. Me da feliz privilegio de promesas a los maridos y mujeres. ¡Feliz aplausos! I've done everything Wait for you Darling, don't be afraid I have loved you For a thousand years I love you for a thousand years Bravo! Bravo! Darling, don't be afraid You need a yellow shade